¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues el día de hoy les voy a hablar un poco de esta tecnología que por supuesto no es nueva, pero que cada día está haciendo mucho más ruido. Bueno, se está haciendo mucho más popular. Lo común es que nos pongamos unos lentes como estos para disfrutar del virtual reality. Ahí como lo estamos viendo, bueno, podemos aventarnos de un paracaídas, fíjate nada más, y bueno, ver hacia los lados, hacia donde queramos, y es como si estuviéramos ahí mismo. También puedes escucharlo para que sea mucho más real, pero ya sea que tengamos unos lentes como estos o no, podemos disfrutar de esa tecnología un poco con el app que les estoy presentando el día de hoy y se llama Ver. Lo vas a encontrar con doble E. Vamos a analizarlo. Fíjate bien, esta app tiene puros videos que podrás disfrutar con esa tecnología, que sean con estos lentes o solamente con tu smartphone. Eso viene adelante. Fíjate, te conecta con toda una comunidad alrededor del mundo que va a estar constantemente subiendo contenido con esta tecnología, pero si aún no tienes unos lentes como estos, tú puedes ahora mismo disfrutar de lo que es la modalidad 2D Mobile, girando tu teléfono y disfrutando de la vista de 360 grados que te ofrece ya sea en foto o en video. La verdad es que ahora, tanto en YouTube como en Facebook, pues nosotros vamos a encontrar todo este tipo de material, videos y fotos. Pero, ¿cuál es lo especial de esta aplicación? Simplemente que se enfoca en los videos. Tú puedes, por ejemplo, conocer China, conocer Roma, conocer lo que tú quieras y por medio de la realidad virtual, o sea, por medio de esta aplicación. Yo te voy a dejar con una foto que sacamos en el Facebook de Univision Chicago, fíjate nada más. Ahí lo estás viendo, Durante Familia y Hogar Expo. Le vamos a dar la vuelta. Ahí está Vicky Aguilera. Ahí estás viendo todo lo demás. Toda la gente que nos acompañó y a mí me pareció muy interesante. Esto lo puedes disfrutar, por supuesto, en el Facebook de Univision Chicago y la aplicación se llama Ver. La bajas totalmente gratis. Buenas noches.